¿Qué es la defensa de los servicios públicos de este país? Es una noche de dinero público que es inasumible para un Estado como el nuestro. Hay una frase que define muy definitivamente la cuestión y es que es menos aves y más regionales. Queremos que se garantice los derechos de la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país por encima de los intereses del capital. Estamos concentrados para alertar a la gente de que el día 27 de octubre hay una gran manifestación estatal en la que están implicados todos los movimientos sociales para movilizar a la gente y concienciar de que tenemos que cambiarlo todo. Y hoy estamos aquí concretamente desde el tema de la defensa de los servicios públicos. Nosotros como sanidad pública defendemos la sanidad pública desde hace mucho tiempo y como mareas blancas venimos defendiéndola directamente, muy activamente desde la MEDSAP con una marea blanca cada tercer domingo que no ha parado de movilizarse, digamos, desde el 2012. Con lo cual, cuando nos dicen si nos movemos lo paramos todo, creo que nosotros ya hemos dado bastante ejemplo de que no hemos parado de movernos y que desde luego lo vamos a parar. Estamos aquí en defensa de lo público porque entendemos que cualquier país que se precie necesita servicios de calidad, servicios públicos en todos los ámbitos, tanto lo que es enseñanza, lo que es sanidad, como en el tema del transporte aéreo, que es algo muy importante y que se ha dejado abandonado por parte de nuestras instituciones.